Doblete, vamos con un doblete, Marcelito Mirá, qué pescado, uno acá, vamos a meterlo adentro rápido, ya levantamos el otro y mostramos Mirá, espera, eh, mostrá acá arriba, ahora levanto el otro, para que lo veamos Mirá, mirá que doblete, espectacular, espectacular, así está la laguna de la picasa en estos momentos muchachos Mucho, mucho pique y vean el agua como está, totalmente planchada y sigue picando, sigue picando Así que para recomendar, la picasa con los servicios de Hernán Fiorentini y su staff de guía Sequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo, eh, excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini